Los docentes privados de la Argentina están estresados. Así lo revela una encuesta que realizó en todo el país, ADOP. La encuesta refleja que trabaja más de 10 horas semanales en su tiempo libre para diagramar tareas escolares y que en el último tiempo aumentó la fatiga y el cansancio frente a las aulas. Algunos de los datos que ha arrojado son muy interesantes. El hecho de que el 70% de los docentes hayan manifestado que ha ido a trabajar en situaciones de estrés o ha tenido consultas, digamos, por patología de ese tipo. El 30% ha manifestado tener problemas de voz y de garganta. El 25% de las compañeras consultadas le han aparecido problemas de varios en el último tiempo. Todas circunstancias que de una u otra manera hablan de condiciones de trabajo que de alguna forma desmejoran la salud. Con estos números en la mano se van a sentar a hablar en las distintas provincias con los ministerios para ver si se puede cambiar esta situación. Vamos a discutir con los ministerios provinciales y también con las cámaras patronales de los colegios privados en el marco del ámbito paritario que estamos tratando de conformar con ellos. La idea de esto es, de alguna forma, alcanzar consensos que permitan mejorar los lugares de trabajo, las formas de trabajo para que los docentes no tengan, digamos, ningún tipo de patología agravada o de patología que se genere en función del trabajo. ¿Qué es lo que más le llamó la atención dentro de esta expuesta? Me llamaron la atención dos cosas. En primer lugar, que los compañeros dicen que destinan entre 11 y 12 horas semanales extra de su trabajo para la preparación de clases y trabajo extraescolar, digamos. O sea que son horas que le quitan a su familia, son horas que le quitan a su descanso, son horas que le quitan a otras actividades. Y también me parece muy importante destacar que los compañeros mantienen, digamos, una tendencia que habíamos relevado en otras encuestas, en la cual el 70% de los consultados dicen que durante el último año han ido a trabajar por lo menos una vez enfermos. La encuesta se realizó en 888 escuelas y participaron más de 4.500 docentes. Con los resultados, ADOP se sentará con cada ministerio provincial para lograr mejorar las condiciones laborales de los maestros.